Lo que me siguieron en Bahía y el aguante que me hicieron, que nos hicieron. Pero sí, a ver, es difícil poner en palabras todo lo que sentimos estos días, mismo ahora que todavía por ahí nos caigo mucho en lo que logramos, pero sí, es alegría inmensa, también satisfacción de nada, de todo lo que hicimos, de todas las cosas que dejamos de hacer, todo el esfuerzo que tuvimos que hacer, dejamos de ver a mucha gente, a muchos amigos, más ahora que nos teníamos que cuidar por todo esto de la pandemia. Y en el momento que te dan la medalla pensás en todo eso, y decir, bueno, valió la pena cada segundo, cada cosa que hicimos, así que desde ese lado una alegría y satisfacción enorme. Y nada, tratando ahora de caer un poco en la realidad de esto, en lo que hicimos, y de disfrutar esto con la familia y con los amigos que estuvieron ahí bancándonos. ¿Recordás aquel momento que llevó la primera pelota de rugby en tus manos? Eras de chico, esto fue una especie de herencia familiar, alguien que llevó, vos pediste ir a jugar, ¿cómo fue tu decisión? Uy, sí, en realidad no me acuerdo mucho, me contaron bastante, sé que lo seguía bastante a mi hermano que iba, me acuerdo mucho y también me contaron de Iñaki, Iñaki la asusta, que hoy en paz descanse, hoy nos ve desde el cielo, que tuvo mucho que ver ahí, que nos pasó a buscar y nos incentivó a ir al club, y bueno, yo al principio fue como ir y ver, a ver cómo entrenaban todo, pero nada, de a poquito empecé a disfrutar del club y de los amigos, no sé si de jugar al rugby, pero disfrutar del club era lo más lindo, así que la verdad que voy a estar plenamente agradecido al club por todo lo que me dio, no solo como jugador, sino también como persona. Y un deportista que gana una medalla olímpica, ¿cuál es el próximo objetivo que puede pretender para el futuro? Uy, no sé, hablamos mucho, tuvimos una charla de cierre con el equipo, viste, y yo les decía a los chicos, mi sueño y mi gran objetivo era ganar una medalla con todos ustedes, y lo hicimos, y es como que bueno, no sé, ahora me voy a tener que sentar a plantearme nuevos objetivos, nuevas, no sé, nuevas metas, pero nada, obviamente nosotros por lo menos tenemos algunas competencias que tenemos ganas también de que nos vayan bien, tenemos mundiales el año que viene, bueno, después tenemos Panamericanos, que estaría bueno también ahí ganar algo, meterse en el podio, y después, bueno, otra vez Juegos Olímpicos, y bueno, no sé, la verdad que no me puse a pensar mucho en eso, pero obviamente siempre quiero representar de la mejor manera a Argentina, y ojalá sea con otro podio, sería increíble, pero bueno, ahora trato de disfrutar de esto que hicimos ahora, de caer un poco en la realidad, y nada, estar tranquilo y disfrutarlo con la familia y con toda la gente que nos bajó y no nos pudieron ir a ver. ¡Gracias!